Es hoy, es hoy Es hoy Mi momento ha llegado Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Pero esto que es Pero esto que es Ya, pa Vámonos, 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 Défi Vámonos Ya estoy Agradecido con el de arriba Rápido, tyron Rápido, sieltas por la parte de abajo Rápido, sieltas por la parte de abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!